Y ahora sí, señoras y señores, paso a comentarles que la banda oriunda de Buenos Aires, sí, Zero Kelvin, está presentando su primer trabajo discográfico de larga duración. Zero Kelvin está presentando este nuevo disco que contiene 10 canciones en las cuales se ve reflejado todo el tiempo, ¿no? De trayectoria que ellos tuvieron en el mundo musical. Pasado, presente y futuro de todo lo que se viene para Zero Kelvin, los invito desde acá, de a todo calibre, que vayan a googlear, vayan a buscar en YouTube, ellos están en todas las plataformas digitales para que ya mismo puedan ir a escuchar, ponerse los auriculares o el parlante a todo lo que da y escuchen la nueva música, todo lo nuevo de Zero Kelvin. Y ahora sí, como siempre les digo, muchísimas, muchísimas gracias por estar del otro lado como siempre. Lunes, miércoles y viernes siempre lanzamos estos nuevos videos de la sesión de a todo calibre. Nos reencontramos en la próxima noticia. Chau locuras, gracias. Chau locuras, gracias. Chau locuras, gracias. Chau locuras, gracias. Gracias por ver el video.